Biografía del Santo Cura de Ars San Juan María Vianey, párroco Uno de los santos más populares en los últimos tiempos ha sido San Juan Vianey, llamado el Santo Cura de Ars. En él se ha cumplido lo que dijo San Pablo, Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes. Era un campesino de mente rústica, nacido en Dardigi, Francia el 8 de mayo de 1786. Durante su infancia estalló la revolución francesa que persiguió ferozmente la religión católica. Así que él y su familia, para poder asistir a misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta porque había pena de muerte para los que se atrevieran a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo Juan María a los 13 años en una celebración nocturna de escondidas en un pajar, a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto simulando que iban a alimentar a sus ganados. Pero el objeto de su viaje era asistir a la santa misa que celebraba un sacerdote con grave peligro de muerte si lo sorprendían las autoridades. Recluta, desertor y fugitivo Juan María deseaba ser sacerdote, pero su padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba a sus ovejas y le trabajaba en el campo. Además no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles. Y como estaban en guerra, Napoleón mandó reclutar a todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército. Y uno de los reclutados fue nuestro biografiado, se lo llevaron para el cuartel, pero por el camino por entrar en una iglesia a rezar se perdió el grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se enfermó y lo llevaron una noche al hospital y cuando al día siguiente se repuso, ya los demás se habían ido. Las autoridades le ordenaron que se fuera por su cuenta a alcanzar a los otros, pero se encontró con un hombre que le dijo, sígame, que yo lo llevaré a donde debe ir. Lo siguió y después de mucho caminar se dio cuenta de que el otro era un desertor que huía del ejército y que encontraban totalmente lejos del batallón. Un alcalde colaborador, y al llegar a un pueblo, Juan María se fue donde la alcalde a contarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte para quien desertara al ejército, pero el alcalde que era muy bondadoso escondió al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo, cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco cada vez que pasaban por allí grupos del ejército. Al fin de 1810, cuando llevaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército, y Vianney pudo volver otra vez a su hogar. Seminarista frustrado, trató de ir a estudiar al seminario, pero su intelecto era romo y duro y no lograba aprender nada. Los profesores exclamaban, es muy buena persona, pero no sirve para estudiar, no se le queda nada, y lo echaron. Se fue en peregrinación por muchos días hasta la tumba de San Francisco Regis, viajando de limosna para pedirle ayuda a ese santo para poder estudiar. Con la peregrinación no logró volverse más inteligente, pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades. Su gran protector, el padre Valet, había fundado por su cuenta un pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Al principio el sacerdote se desanimaba al ver que a este pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que le enseñaba. Pero su conducta era tan excelente, su criterio y su buena voluntad tan admirables, que el buen padre Valet dispuso a hacer lo posible y imposible por hacerlo llegar al sacerdocio. Ordenación fracasada Después de prepararlo por tres años dándole clases todos los días, el padre Valet lo presentó a exámenes en el seminario. Fracaso total. No fue capaz de responder a las preguntas que esos profesores tan sabios le iban haciendo. Resultado Negativa total la que fuera ordenado de sacerdote. Respuesta admirable Su gran benefactor, el padre Valet, lo siguió instruyendo y lo llevó a donde sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía un buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones, en lo moral y varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. El prelado al oír todas estas cosas les preguntó. El joven Vianey es de buena conducta. Ellos le respondieron. Es excelente persona. Es el modelo de comportamiento. Es el seminarista menos sabio pero el más santo. Pues si así es, añadió el prelado, que sea ordenado de sacerdote, pues aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, Dios suplirá lo demás. Su día grande y hermoso. Y así el 12 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote. Este joven, que parecía tener menos inteligencia a la necesaria para ese oficio y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo. Los tres primeros años los pasó como ese párroco del padre Valé y su gran amigo y admirador. Cuatro días después de su ordenación, nació San Juan Bosco. La parroquia más infeliz de todas. Unos curitas muy sabios habían dicho por burla. El señor obispo lo ordenó, pero ahora se va a encartar con él. ¿Por qué? ¿A dónde lo va a enviar que haga un buen papel como sacerdote? Y el 9 de febrero de 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz. Se llamaba Ars. Tenía 370 habitantes. A misa los domingos no asistía sino un solo hombre y algunas mujeres. Su antecesor dejó escrito. Las gentes de esta parroquia en lo único que se diferencian de los animales es que están bautizados. El pueblucho estaba lleno de cantinas y de bailaderos. Allí estará Juan Vieneis de parroco durante 41 años hasta su muerte y lo transformará todo. Un método bien fuerte para transformar un pueblo. El nuevo cura parroco de Ars se propuso un método triple para cambiar a las gentes de su desamparrada parroquia. Rezar mucho. Sacrificarse lo más posible y hablar fuerte y duro. Que en Ars casi nadie iba a misa, pues él reemplazaba esa falta de asistencia dedicando horas y más horas frente al santísimo sacramento en el altar. Que el pueblo estaba lleno de cantinas y bailaderos, pues el parroco se dedicó a las más impresionantes penitencias para convertirlos. Durante años, solamente se alimentará de unas pocas papas cocinadas. Los lunes cocina una docena y media de papas que le durarán hasta el jueves. Y en ese día hará otro cocinado igual, con lo cual se alimentará hasta el domingo. Es verdad que por la noche las cantinas y los bailaderos están repletos de gente de su parroquia. Pero también es verdad que él pasa muchas horas de cada noche rezando por ellos. ¿Y sus sermones? Allí se enfoca toda su artillería, sus palabras contra los vicios de sus feligreses y va demoliendo sin compasión todas las trampas con las que el diablo quiere perderlos. Tres defectos y una cualidad. Cuando el padre Vianey empieza a hacerse famoso y muchas gentes se dedican a criticarlo, el señor obispo envía a un visitador a que oiga sus sermones y le diga qué cualidades y defectos tiene este predicador. El enviado vuelve trayendo noticias buenas y malas. El prelado pregunta, ¿tiene algún defecto los sermones del padre Vianey? Sí, monseñor, tiene tres defectos. Son muy largos. Son muy duros y fuertes. Siempre habla de los mismos temas. Los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. ¿Y tienen también algunas cualidades esos sermones? Pregunta monseñor. Sí, tienen una cualidad. Y es que los oyentes se conmueven, se convierten y empiezan una vida más santa a la que estaban llevando antes. El señor obispo, satisfecho y sonriente, exclamó. Por esa última cualidad se le pueden perdonar al párroco de Ars los otros tres defectos. Claro está que el padrecito hablaba también mucho de Jesucristo y de la Santísima Virgen. ¿Cómo preparaba sus sermones el cura de Ars? Los primeros años de su sacerdocio duraba tres o más horas leyendo y estudiando para preparar su sermón del domingo. Luego lo escribía. Durante tres o más horas se paseaba por el campo recitándole su sermón a los árboles y al ganado, para tratar de aprenderlo. Después se arrodillaba por horas y horas frente al Santísimo Sacramento en el altar, encomendando al señor lo que iba a decir al pueblo. Y sucedió muchas veces que al empezar a predicar se le olvidó todo lo que había preparado, pero lo que le decía al pueblo causaba impresionantes conversiones. Es que se había preparado bien antes de predicar. Sus luchas contra el diablo Pocos santos han tenido que entablar luchas tan tremendas contra el demonio como San Juan Viané. El diablo no podía ocultar su canalla rabia al ver cuántas almas le quitaba ese curita tan sencillo y lo atacaba sin compasión. Lo derribaba de la cama y hasta trató de prenderle fuego a su habitación. Lo despertaba con ruidos espantosos. Un día en una misión en un pueblo, varios sacerdotes jóvenes dijeron que eso de las apariciones del demonio eran puros cuentos del Padre Viané. El párroco los invitó a que fueran a dormir en el dormitorio donde iba a pasar la noche el famoso padrecito. Y cuando empezaron los tremendos ruidos y los espantos diabólicos, salieron todos huyendos en pijama hacia el patio y no se atrevieron a volver a entrar en el dormitorio ni a volver a burlarse del santo curita de Aras. Pero él lo tomaba todo en calma y con humor y decía, con el patas hemos tenido ya tantos encuentros que ahora parecemos dos compinches. Pero no dejaba de quitarle almas y más almas al maldito Satanás. Su labor heroica, confesar. Cuando le consiguieron el permiso para que lo ordenaran sacerdote, escribieron, que sea sacerdote pero que no lo pongan a confesar porque no tiene ciencia sobre ese oficio. Pues bien, ese fue su oficio durante toda la vida y lo hizo mejor que los que sí tenían mucha ciencia e inteligencia. Porque en esto lo que valen son las iluminaciones del Espíritu Santo y nuestra vana ciencia que nos cifre y nos llena de tonto orgullo nos sirve. Tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno y 16 durante el verano. Para confesarse con él tenía que apartar turno con 3 días de anticipación y en el confesionario conseguía conversiones impresionantes. El confesor con más clientela en el país Desde 1830 hasta 1845 llegaron 300 personas cada día a Ars de distintas regiones de Francia a confesarse con el humilde sacerdote Vianney. El último año de su vida los peregrinos que llegaron a Ars fueron 100.000. La estación del tren de Lyon tuvo que poner una ventanilla especial para vender tiquetes para Ars. Se vendía tiquete de ida y de vuelta con plazo de 4 días para regresar porque antes de 3 días los penitentes no conseguían turno para confesarse. Junto a la casa cural había varios hoteles donde se hospedaban los que iban a confesarse. Un horario heroico A las 12 de la noche se levantaba el santo sacerdote. Luego hacía sonar las campanas de la torre, abría la iglesia y empezaba a confesar. A esa hora la fila de penitentes era más de una cuadra de larga. Confesaba a hombres hasta las 6 de la mañana. Poco después de las 6 empezaba a rezar los salmos de su devocionario y a prepararse para la santa misa. A las 7 celebraba el santo sacrificio. En los últimos años el señor obispo logró que a las 8 de la mañana se tomara una taza de leche. De 8 a 11 confesaba a las mujeres. A las 11 daba una clase de catecismo para todas las personas que estuvieron allí en el templo. Eran palabras muy sencillas que hacían inmenso bien a los oyentes. A las 12 iba a tomarse un ligerísimo almuerzo, unas papas cocinaras. Se bañaba, se afeitaba y se iba a visitar un instituto para jóvenes pobres que él costeaba con la limosna que las gentes le traían. Por las calles la gente lo rodeaba con gran veneración y le hacían consultas. De 1 y 30 hasta las 6 seguía confesando. Sus consejos en la confesión eran muy breves. Por ejemplo, a un señor obispo lo único que le dijo fue Amé mucho a sus sacerdotes. Pero a muchos les leía los pecados en su pensamiento y les decía los pecados que les habían quedado sin decir. Era fuerte en combatir la borrachera y otros vicios. En el confesionario sufría mareos y a ratos le parecía que se fuera a congelar de frío en el invierno y en el venero verano sudaba copiosamente. Pero seguía confesando como si no estuviera sufriendo. Decía por chance. El confesionario es el ataúd donde me ha sepultado estando todavía vivo. Pero allí era donde conseguía sus grandes triunfos en favor de las almas. Por la noche leía un rato y a las 8 se acostaba para de nuevo levantarse a las 12 de la noche y seguir confesando. Horario heroico en verdad. Sus éxitos espirituales. Cuando llegó a Ars solamente iba un hombre a misa. Cuando murió solamente había un hombre en Ars que no iba a misa. Las 4 cantinas que había alrededor del templo tuvieron que cerrarse por falta de clientela. Después durante esos años abrieron otras 8 cantinas y todas fracasaron porque nadie iba a emborracharse. Los bailaderos se fueron acabando porque en sus sermones y confesiones arremetía sin miedo contra el baile. Decía que el baile se puede afirmar como de ciertos hombres. El menos peligroso es muy dañoso. En Ars todos se sentían santamente orgullosos de tener un párroco tan santo. Cuando él llegó a esa parroquia la gente trabajaba el domingo y cosechaba poco. Logró poco a poco que nadie trabajara en los campos los domingos y las cosechas se volvieron mucho mejores. Era humildísimo. Siempre se creía un miserable pecador. Jamás hablaba de sus obras o éxitos obtenidos. A un hombre que le insultó en la calle le escribió una carta humildísima pidiéndole perdón por todo. Como si hubiera sido él quien hubiera ofendido al otro. El señor obispo le envió un distintivo elegante, canónico y nunca se lo quiso oponer. El gobierno nacional le consiguió una condecoración y no se la quiso colocar. Decía con humor. Es el colpo. El gobierno condecorando a un cobarde que desertó el ejército. Y Dios premiaba su humildad con admirables milagros. El 4 de agosto de 1859 pasó a recibir su premio en la eternidad. Santo cura de Ars. Pide a Dios que nos envíe siempre buenos párrocos como tú. Biografía del Santo cura de Ars. San Juan María Vianey. San Juan María Vianey. Panqueche del Santo cura de Ars. Paso 50. Con culpa". Losезжales.